¿Quieres un minuto, Coach? Claro, sí, sí, siempre. Gracias. ¿Listo? Bien, pues ahora con el entrenador del Contour United de Nueva York, vienen ustedes acá al sur de California y se la rifan. En la primera mitad tuvieron mínimo cuatro o cinco oportunidades, pudieron liquidar el encuentro. ¿Qué fue lo que pasó? Varias entradas del Torito no pudieron capitalizar. Bueno, así es el fútbol. Lastimosamente, Michi tuvo dos jugadas claras de gol, pero, bueno, nos reivindicamos ahí, hicimos dos goles rápidos y pienso que así son las finales, ¿no? La verdad que una final de 6-7 a 0 no es una final. Lo bonito de esto es que un 2-1 apretado el partido, ya que no se definieron las oportunidades de gol, bueno, ya es parte del fútbol. Pero tranquilo, la verdad que ha sido una temporada muy larga para nosotros y los muchachos se merecen esto, la verdad. Oye, en la segunda mitad se complica un poquito el encuentro, se pone más intenso, más fuerte, más ríspido en la media cancha. ¿Qué fue lo que les dijiste a los muchachos en esos momentos cuando se te vino el gol del descuento? Bueno, era cuidar los dos goles, ¿no?, que teníamos a favor, no tirarnos atrás, pero sí estar organizados, compactos a la hora de defender y rápido a la hora de atacar. Entonces, le dije a los muchachos que tuvieran paciencia, que con el 2-0 ganábamos. Lastimosamente, nos cae el 2-1, ya nos ponen un poquito de aprieto, pero todo nace de las oportunidades de gol que tenemos, que no aprovechamos, entonces ya se nos complica un poco el partido, pero, bueno, se ganó el partido, que es lo importante, una bonita final, respeto para el equipo de East Valley, que tiene muchos jugadores muy buenos y el número 10, que es un jugador increíble, y la verdad que, bueno, y como le dije al profe, son ganadores, ustedes son campeones también por llegar a esta instancia, no es fácil, son muchos equipos que hay que ganar para poder pasar hasta estos cuatro mejores, y creo que somos justos ganadores, venimos haciendo una gran temporada invictos, entonces todo se reflejó hoy. Ahorita celebrando, pero ¿qué es lo que viene para el Contour United en esta próxima temporada? Bueno, lo que el presidente quiere es descansar la próxima temporada, porque la meta del equipo es llegar a la NISA, que es una liga un poco más arriba, un tier más arriba que NISA Nations, y ya después del año 2023, NISA Pro. Y, bueno, ahora tenemos unos torneos locales en Nueva York, que vamos a terminar lo que queda el verano, y, bueno, no, enfocarnos en lo que queda para lo que se viene en enero. Felicidades una vez más, ¿cuál es tu nombre? Cristian Turizo. Cristian Turizo, muchas gracias, felicidades. Saludos a todos, muchas gracias.